De la sierra morena, cielito lindo que viene cantando De la sierra morena, cielito lindo que viene cantando Un marido, un marido, un marido, un marido, un marido De la sierra morena, cielito lindo que viene cantando Ay, 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 caramba y no es Porque creen que una santa que hace un bonito, los corazones Saludamos a la gente que se vuelve a los bailados De la sierra morena, cielito lindo que viene cantando De la sierra morena, cielito lindo que viene cantando De la sierra morena, cielito lindo que viene cantando Por acá hay un каждый hroo Chica, cielito lindo que viene cantando Por el día hay un pequeño silito lindo que viene cantando No, había我就ia Jillito lindo que viene cantando No, y por eso quiero decirte que estos sonidos De la sierra más que tiene cantando Canta y no llores, porque cantando soledad en el mundo, mis corazones. Canta y no llores, porque cantando soledad en el mundo, mis corazones. Un saludo para la gente que nos acompaña, bienvenidos, buenas noches, gracias por los aplausos. Estamos iniciando con nuestra participación musical. Queremos saludar a la gente que ya se encuentra bailando y vamos a agradecer infinitamente la participación. Vamos a mandar el siguiente temita, esta canción que tenemos grabada en nuestro primer material discográfico. Se llama La Santuca, dice Marén, ¿cómo vamos a matar? Derejping un saludo de oratorio dearkan. Veamos elkämpra, codec***. Vamos al junta de la gente que nos acompañó, la gente que nos acompaña. Se llama La Santuca. Vamos a mandar el otro Findlay La Santuca de la Patre. Vamos al junta, hace no Bioi. Sólo ізamos prín ambiente que nos acompañó. iviamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!